Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Carlos Morales Vázquez intenta reelegirse como edil de Tuxtla Gutiérrez. Con lujo de violencia, asaltantes accionaron armas de fuego para despojar de dos millones de pesos a empleados de una empresa en Tuxtla Gutiérrez. El medallista olímpico Juan René Serrano creará Academia de Tiro con Arco en Chiapas. Caminemos Juntos a Orianta de Editorial Alma de Letras. Es el libro de 70 páginas de la promotora de lectura Carly Montt. Pandemia, reactivación económica e inmigración son los temas prioritarios entre México y Estados Unidos. Hoy Joe Biden asume la presidencia de aquel país. Estamos a Diario Contigo. Gracias. Gracias. Gracias.